Chema Mato dice hasta luego. Al capital de la cultural no le gustan las despedidas, pero ha sido una situación que ya no era sostenible. La deuda que el club mantiene con el futbolista y la oferta que se le ha realizado no ha compensado el sufrimiento de estos años de dificultades. He deseado quedarme aquí. Hasta el último momento les he escuchado. Estoy en un momento esperado a que se solucionase, pero llega un momento que cuando pones una mejilla, pones la otra, tres ya no tienes. Chema Mato se va con tristeza, pero es consciente del cariño que la ciudad le ha prestado después de sus tres años, vistiendo la camiseta de la cultural. Los problemas económicos, más llevaderos cuando lo deportivo funcionaba, han acabado por colmar el vaso, sobre todo después de esta última temporada. Ir segundos o ir últimos, yo creo que no da derecho a nadie a engañar, ir menos con gente honrada y gente trabajadora como la que he tenido al lado. Y cierto es que este último año, la verdad es que siete meses es demasiado, no solo para lo económico, sino también para lo psicológico, que nos ha trastocado mucho. Para el Cantabro ahora es momento de buscar un nuevo destino después de consensuar con su familia que su permanencia en León era ya insostenible. Tengo ofertas, pero bueno, yo siempre he querido ser respetuoso y siempre he querido escuchar primero la cultural. He preferido arreglar primero lo que tengo aquí para luego poder moverme. A Chema Mato le queda la espina de no haber podido dejar a la cultural donde se merece. Su adiós lleva implícito un deseo de buena suerte a un club y a una ciudad que ve partir a uno de los jugadores más apreciados del equipo.